Vamos a abordar por supuesto temas de actualidad, presidente, y los cuestionamientos de la prensa nacional. Buenos días. Buenos días, estimados amigos. Por una situación de salud, la conferencia de hoy, la situación de salud del presidente, la conferencia de hoy va a ser solamente de 30 minutos, va a ser más corta de lo habitual. En realidad estuvimos a punto de cancelarla, pero el presidente insistió en conversar con ustedes hoy, en cumplir con esta jornada. Así que la mecánica es la misma. Adelante, señor presidente. Tranquilos, que no es nada grave, me estoy muriendo. Es una de esas citas que si no se cumple en el día, volver a reprogramar es un problema ahí, y tiene que ver con mi columna vertebral, así que eso es muy importante para mí y para el país. Pero estoy bien, quietos. Tengo algunos anuncios que hacer hoy. Lo más trascendental en cuanto a nombramientos, he designado a la señora Sheila Castillo de Arias como la nueva directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, que es un órgano adscrito aquí a la Presidencia de la República. Yo conozco a Sheila desde hace, no sé si le va a gustar, más de 40 años de conocerla. Compartí con ella el gabinete del presidente Endara. Desde hace muchos, muchos años no milita, hasta donde yo sea, en partido político alguno, tampoco se agitó en la campaña pasada, pero creo que es una persona con amplia credibilidad, experiencia y manejo en el entendimiento de la cosa pública, y que lo único que le he pedido es que haga su trabajo y cumpla con lo que tiene que cumplir en función de la expectativa nacional de esa posición y de lo que guarda relación con el acceso a la transparencia en todas nuestras instituciones públicas. Me alegra saber también que la Asamblea de Diputados está ratificando, como corresponda, a los funcionarios nombrados por el órgano ejecutivo. Yo no me equivoqué cuando dije que esto iba a terminar por allá, hacia finales de julio. Yo creo que vamos a terminar por allá, por finales de julio, que es la otra semana, si vamos al ritmo en que estoy viendo que va desarrollándose el proceso de ratificación. Pero lo importante, además del proceso mismo, es que no permite arrancar el Estado. O sea, con funcionarios meramente nominados o designados, pues, que no pueden tomar posesión, que no pueden actuar, que no pueden decidir. Es muy difícil conducir el Estado así. Así que yo agradezco mucho a la Asamblea Nacional por lo que hacen en función de sus deberes, como Asamblea Nacional, vigilantes, fiscalizadores, etcétera. Pero creo que a partir ya del 1 de agosto siento que podemos tener ya un gobierno integrado a nivel nacional que nos permita desarrollar ya la labor objeto de nuestro programa de gobierno. Quiero felicitar a los 63 alumnos que participaron y obtuvieron resultados históricos en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental en Madrid. Y también a Valentina, de 9 años, que ganó el premio Champion en las Olimpiadas de Matemática en Mumbai, India. Todos talentos panameños. Yo creo que eso es algo que nos debe regocijar como país para poder que estos muchachos sirvan de ejemplo a los que vienen con ellos o detrás de ellos, de que con educación y estudio las cosas pueden avanzar. Espero poder, una vez que vayan arribando al país, pues tener un recibimiento aquí en la presidencia para felicitarlos y darle ánimo a ellos y a todos sus colegas estudiantes a nivel del país. Hay una entidad que es muy cara a los intereses del pueblo panameño, la Lotería Nacional de Beneficencia. Lo que tengo informado por la señora directora Saquina Jaramillo, con quien me reuní hace unos días, no es bueno. Y discúlpenme, pero no voy a andar con paños tibios en este aspecto. La Lotería Nacional de Beneficencia es una institución que está carente de sistematización, por lo que solicitaré, y así se lo dije a la Autoridad de Innovación Gubernamental y a todos los entes correspondientes que le metan la mano, porque imagínense ustedes, manejar esa entidad sin sistemas en los más cercanos al desastre y a la quiebra. Se encontró devoluciones al 33%. Hoy día, a 20 días de controles, estamos al 27% de devoluciones, lo cual es alto en los estándares de la Lotería Nacional de Beneficencia. El total de billeteros actualmente es de 13.500 a nivel nacional. Un mundo de personas que viven, trabajan, se mojan, se asolean, vendiendo los billetes y chances de nuestra institución benéfica. recibiendo un producto de sus ventas de 10% de comisión. La Lotería Electrónica le he pedido a la señora directora que comience a tomar los pasos a fin de que nuestra Lotería Nacional de Beneficencia se quede en dominguito, el gordito y el miércolito. Se acabó el resto que lo único que hace es mermar la rentabilidad y eficiencia de nuestra lotería en beneficio de algunos que lucran con el tema de las loterías electrónicas que este año generó una venta bruta semanal de 900.000 balboas o dólares. La comisión que reciben los billeteros son de 12.5, un poquito más que la Lotería de Beneficencia, el cual lo lleva a un monto de 117.000 balboas y el operador también gana un 2% de la venta bruta. Esto no es negocio para el Estado. Es negocio para alguien, pero no para el Estado. Así que esa institución será sometida a una transformación eficiente, transparente y honesta, subrayo, honesta, con el ánimo de volverla a ser una entidad con credibilidad y de verdad beneficencia para el pueblo panameño. algo que a mí me sorprendió mucho es cuando le pregunté de los galpones o los hangares donde están todos los bienes que se usan cuando hay incendios, cuando hay inundaciones vacíos. Lo que está lleno de televisiones plasma de 60 pulgadas. Eso le da a ustedes la dimensión y la inversión de valores respecto de lo que esa entidad de beneficencia representó en alguna vez de la historia de este país. Se está elaborando un anteproyecto de ley para modificar la actual ley orgánica de la lotería que viene desde 1969. O sea, hace sus lunas ya. Que ya, por supuesto, no es consona con la realidad actual. Y deseo establecer su modificación entre otras cosas para poder darle un reconocimiento mayor a esos miles de billeteros que son los que hacen posible la rentabilidad de la lotería y, por supuesto, el consiguiente beneficio que le da a la población en materia de beneficencia. Así que esa entidad será para mí importante. Todas lo son, pero es un tema que me lleva a hacer este anuncio. en el día de hoy. Por otro lado, también tengo que destacar el trabajo que está haciendo el ministro de Salud, Fernando Boigalindo, en recobrar una enorme cantidad de horas que estaban en proceso de construcción o abandonadas, como son los hospitales que ya, pues, el país conoce, de Bugaba, Metetí, algunos otros en otras partes del país. Él estuvo ayer en Darién, vio el avance, dio la orden de proceder para que la empresa que sustituye y vaya a terminar Metetí, pueda empezar como Dios manda y poder tener ese importante hospital para el área de Darién terminado que se yo en año y medio es lo que más o menos me han dicho. Yo estuve ahí, el hospital está bastante avanzado en cuanto a estructura y muy deteriorado en cuanto a saqueo y vandalismo, pero bueno, así están las cosas. El de Bugaba tiene árboles que le nacen adentro del hospital, así que no es muy distinta la cosa, es mi pueblo, así que a los jugabeños les digo que estoy muy empeñado en el tema del hospital de Bugaba, que será una realidad. Igualmente, igualmente, deseo, antes de las preguntas, destacar el convenio firmado entre Copa Airlines y el ITSE, Instituto Técnico Superior Especializado para el Desarrollo y Formación de Técnicos Aeronáuticos Panameños. Copa es nuestra línea panameña, nuestra línea de bandera, nuestro orgullo en la aviación y contribuye en miles de empleos para el país, empleos muchos de estos muy técnicos, como son mecánicos de aviación, pilotos, azafatas, etcétera, y sus distintas escuelas de entrenamiento. Pero también es importante destacar el esfuerzo que están haciendo con Mitradel y poco a poco sumándose también al tema del primer empleo a fin de que también puedan ayudarnos a echar hacia adelante eso con la capacidad ya instalada que tienen de centros de entrenamiento pues a ciudadanos panameños interesados en el mundo de la aviación. Ahí hay mucho trabajo técnico que aprender por parte de nuestra juventud que estoy seguro reventará en Huachanchén, en Salario, que es lo que todo el mundo busca. Ayer me reportan 16 panameños han muerto de dengue. Casi me voy de espalda. Eso es grave. El Ministro de Salud como técnico en la materia se referirá a esto oportunamente y dictará las medidas sanitarias que adoptará el Ministerio de Salud y por tanto el Gobierno Nacional frente a la ciudadanía en torno a esto. No podemos dejar a un lado la campaña de limpieza y eliminación de creadero en todo el país. Esta enfermedad mata. No es un resfriado fuerte. Esta enfermedad si no se cuida mata gente. Y el Estado también como gobierno perdón el Gobierno aportará su grano de arena en la limpieza de chatarra a nivel nacional que hay por doquier con el ánimo de contribuir a eliminar esos focos de creaderos de mosquitos aedes aegyptis que son los causantes de esta ruinosa enfermedad. Les informo yo los días lunes tengo una reunión de la Secretaría de Metas con el Secretario Ejecutivo de Metas y también vamos citando lunes a lunes distintos ministros de Estado con el ánimo de ver los proyectos que van en desarrollo. Esta semana tuvimos al Ministro de Salud que nos dio un informe rápido de los más de 15 proyectos que tiene en el canal para terminarlos pero nos dio un avance de algunos hospitales importantes no el hospital del niño con un avance físico de 43.13% y se le está dando un seguimiento detallado para que se termine lo antes posible ahí en la avenida Balboa que va bien pero si tiene si mal no recuerdo un año de atraso respecto del cronograma de culminación de obras el hospital Amador Guerrero de Colón a los queridos colonenses mi amigo García Damaso 80.8% de avance yo creo que ese hospital lo podemos terminar si no a fin de año los primeros meses del próximo año a fin de dotar a Colón de una obra de salud de infraestructura de salud altamente y por mucho tiempo esperada para el pueblo de Colón igual Metetí igual Bugaba a los que ya me referí e igualmente el hospital Aquilino Tejeira en mi otra provincia Cocle que cuenta con 65% de avance más o menos y que se ha puesto en la tabla de ejecución de la Secretaría de Metas del gobierno a fin de darle el continuo seguimiento me quedan dos por fuera que es importante como obra de gobierno el Joaquín Pablo Franco en las tablas y el Anita Moreno que son hospitales que hay que concluirle obras que han empezado y están retrasadas y que es un logro que se va a tener a través del Ministerio de Salud de este gobierno así que esos dos hospitales allá en las provincias de de los santos formarán parte del grupo de obras que terminaremos si Dios quiere lo antes posible y para concluir esta etapa de informe les doy un saludo a todos los conductores de buses que hoy tienen su día lamentablemente no voy a poder estar con ellos como tenía planificado en las instalaciones de mi bus me representará el Ministro de la Presidencia Orillac pero esto les deseo siempre éxito de la mano del director de esa entidad Carlos Sánchez Fábrega esperamos anunciar pronto ya la apuesta en operaciones de más de dos centenares de autobuses reparados dispuestos a servir el darle el servicio de transporte público a la ciudadanía que junto con el Metro de Panamá pues son un componente importante e integrado de movilidad urbana que es tan necesaria en estos días así que a todos los conductores lamento no poderles dar un abrazo personalmente hoy pero esto estoy con ustedes y espero espero que pues obviamente le sigamos dando ese respaldo y a rescatar la imagen perdida del Metrobús como una institución de transporte público muy necesaria sobre todo para los sectores más necesitados del país que tienen que movilizar largas distancias en autobús para llegar a sus casas y para salir de ellas a su trabajo todos los días así que mis parabienes con eso dicho me someto pues como siempre a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme en el día de hoy o que las personas que por la por la internet mandaron sus preguntas acá a la presidencia que agradezco mucho la participación ciudadana en este aspecto porque se ve que les importa lo que voy a decir así que eso es bueno de que tengan sintonía con lo que el presidente de la república les va a decir todos los jueves a pesar de todo todos los jueves estaré aquí a veces los aburridos seré yo a veces los aburridos serán ustedes pero aquí nos vamos cansando mutuamente durante los próximos cinco años así que tienen tarea bastante por hacer así que quedo abierto a lo que es impresionante la cantidad de preguntas que han llegado entre el jueves de la semana pasada y hoy la recepción ha sido muy buena vamos entonces a pasar a las preguntas que algunas de las que nos han llegado Manina Manina pregunta presidente que va a hacer con Naturgi ya empecé no empecé ahora que soy presidente yo tengo años de estar modestamente desde mi cuenta de twitter denunciando cada vez que a mi se me va la luz yo no puedo responder por los demás pero cada vez que a mi se me va la luz lo pongo y últimamente en Panamá también que no me pasaba conocidos son mis tweets de Juan Díaz de Antón donde está mi finca le digo a Naturgi que llevo el cuarto aire acondicionado la semana pasada quemado producto de un bajón de electricidad me deben 513 dólares más a la cuenta mía por estar reemplazando equipos que se quema dada la fluctuación de voltaje que a menudo se da y la interrupción del servicio eléctrico yo tuve una reunión con la directora de ASEP con el ánimo de enterarme un poco de esto a Naturgi no le da mal al que le va mal es al pueblo panameño y al servicio que tiene de Naturgi de acuerdo a sus índices de acuerdo a su información financiera allá en España se ganó la módica suma de 175 millones de euros el año pasado eso está en la internet en la base de datos Naturgi y Panamá ahí está la ganancia que tuvo respecto del año fiscal 2022 creció 22% o sea nada mal un negocio que crece 22% en un año es un buen buen crecimiento desde el punto de vista de cualquiera que sepa de número pero eso nos quita que el servicio es deficiente y malo tienen ya una multa impuesta y añado pronto ENSA entra también al grupo de empresas relacionadas al servicio que será multada y no por capricho sino por incumplimiento debo destacar que la que lleva el récord es Naturgi y también debo destacar que ENSA cumple más en sus aspectos de servicio que la propia Naturgi yo no tengo ningún afán de deteriorar la imagen de nadie como empresa este es un gobierno pro empresa privada y sobre todo que busca atraer más inversión extranjera y sobre todo de España que ha demostrado ser un país amigo de Panamá en todas pero antes que todo eso está el usuario panameño que no tiene por qué pagar estas ineficiencias que nos acarrean dolores de cabeza y gastos en el bolsillo yo puedo pagar un televisor de 500 y pico dólares pero la persona que le quemaron la refrigeradora el microondas la televisión un abanico el aire acondicionado ¿dónde quedan? ¿no? eso es bien lamentable que se esté dando a tontas y a locas y debo decir que con la autorización de la anterior administración o sea que por ahí no van los tiros próximamente la autoridad de servicios públicos les explicará más en detalles ellas la licenciada Selma Rodríguez tendrá una reunión con el ministro de Economía y Finanza para hablar de los montos de deudas que tiene con el Estado respecto del mal servicio así que ahí hay mucho billete por recoger y aplicar voy a ser implacable en eso y vamos ahí sobre la marcha a ver quién se cansa primero esa es una concesión del Estado el Estado es dueño de esa concesión y la he dado instrucciones a C para que la ministra en consonancia con esa condición de propietario de la concesión pública que tiene Naturje y Ensa y lo que más han sido es que se recupere todo y no haya más pelea pero si va a haber pelea la va a haber porque el usuario es primero por lo menos en mi mente por los próximos cinco años lo que pasó antes a mí la verdad que no me da mayor preocupación gracias a Dios estamos aquí y espero cumplir con ese con ese objetivo personal Rogelín le pregunta presidente cuando arranca el plan de red vial que fue una promesa de campaña y que plan tiene para resolver el tema de la ruma de baches y huecos en la carretera panamericana Panamá-Santiago yo soy usuario de esa carretera semanalmente así que no me echan los cuentos me conozco de día de noche y yo viendo los huecos que hay ahí y los baches me dio mucho gusto ver al ministro de obras públicas José Luis Andrade ayer allá casco puesto inspeccionando ya el inicio de ese parcheo y la explicación que dio es bien importante que yo la repita vamos a empezar a resolver baches y huecos que son insoportables mientras abrimos a licitación el proceso de construcción y rehabilitación Chorrera-Santiago si mal no entendí se hace una primera etapa Antón y de ahí Antón Santiago que es una carretera que no está tan deteriorada como está la de aquí ahí Antón así que pronto estaremos anunciando las licitaciones correspondientes es un programa ambicioso desde ya les pido un poquito de paciencia va a haber un poquito de tranque pero es mejor tapar hueco y arreglar y expandir esa carretera que seguir sufriendo la tortura que es andar por ella por luego de tantos tantos años de falta de mantenimiento igualmente en estas obras las alcaldías aportan su cuota de arena su grano de arena y ciudadanos de distintas localidades también van ahí tapan su huequito todo eso hay polla pero el Estado no va a renunciar por supuesto a hacerla toda nueva pero mientras tanto vamos reparando no solamente en ese tramo sino también el Puente Centenario y algo que dije nuevamente en beneficio de Colón y del tránsito la vía Chilibre que es trampa en muerte y que he dado instrucciones para que también la tengan en cuenta en la Secretaría de Metas y Obras Públicas en el Plan de Rehabilitación de Carreteras esa es una carretera que tiene que estar en perfecto estado porque a pesar de que hay una autopista muy moderna los negocios no se mudaron al lado de la autopista los negocios siguen acá al lado de la vieja carretera Panamá-Colón y buenos negocios grandes industrias depósitos cuestiones para almacenar carros importados etcétera que están allí y tenemos que velar para que esa carretera esté bien ampliarla un poco que se quede un poco chica pero irá formando parte del cúmulo de obras de limpieza de saneamiento pues de nuestra red vial a nivel nacional así que a esta persona que me escribió tenga fe y confianza de que vamos a hacerlo pero bueno ojalá yo pudiera traquear los dedos y arreglar las carreteras tenemos que ir a un proceso de licitación estamos estudiando la mejor forma la mejor estructura si es por APP si es directamente vamos a ver no puedo todavía adelantarme en eso porque los técnicos están estudiando esos conceptos que son muy importantes para avanzar en la obra así que eso les digo a la aparte de la ciudad universitaria en estos momentos qué oportunidades tendríamos los universitarios buenos días presidente Dios me lo guarde le dice Almir David Pereira bueno las universidades de los universitarios las oportunidades para los universitarios es que estudien yo no les puedo dar oportunidades distintas a la educación ni nadie son ustedes mismos los universitarios los que tienen que ir a las aulas y aprender es nuestro deber si dotarlo de la mejor infraestructura posible de ahí la ciudad universitaria ya estamos localizando terrenos con el suficiente hectareaje en lugares accesibles en la ciudad para construir diseñar y construir la ciudad universitaria con su área de apartamentos para los estudiantes que vienen del interior a estudiar a Panamá no es fácil encontrar esas tierras sobre todo que algunas de las que me habían dicho quedaban hacia el área de Merca Panamá mientras no se construya y vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo una comunicación entre Clayton y ese sector que cruce el área ustedes no pueden imaginarse lo que debe ser la tortura de empujar por el todo el tráfico que implica ciudad hospitalaria cuando esté funcionando full más una ciudad universitaria por ahí no va a entrar ni salir un carro a la ciudad de Panamá por eso que tenemos que ver tanto eso como el hospital de mascota hemos dado ya instrucciones para que nos busquen áreas que ya están en principio la voy a sobrevolar espero que la otra semana con el secretario de meta y algunos ministros para identificar ya dónde quedan cuáles son qué tareas se tienen para ir dotando al país de eso y comenzar esas obras lo antes posible buenas tardes señor presidente le dice macris gb 2680 muchos saludos y bendiciones para usted y su familia éxitos en sus labores que hará a corto plazo para ir activando la economía con tanto índice de desempleo en el país el primero de agosto tenemos la primera bacha de primer empleo haremos el anuncio correspondiente pondremos a disposición mil empleos la ministra de trabajo está haciendo lo propio con empresas privadas del país para que puedan acogerse al programa y a los beneficios de primer empleo el ministerio de educación hará lo propio también en el programa de rehabilitación de escuelas para dar esa oportunidad a jóvenes para que trabajen sobre todo en la época de verano que es cuando se utiliza el tiempo dado las condiciones de sequía para reformar las distintas escuelas a nivel nacional y que no nos pase lo de todos los años que en el mes de abril hay un montón de escuelas sin reparar o llenas de problemas el otro aspecto es la economía en general estamos poco a poco haciéndolo yo celebro el grado de optimismo que hay y que yo siento en la gente eso es bien importante para el clima de generación de empleo y captar inversión local e internacional el interés que está demostrando la comunidad internacional económica con Panamá es alto por ejemplo el tren David Panamá tenemos una enorme cantidad de solicitudes de países amigos y de empresas de países amigos ya con los ojos puestos en el tren eso implica que están volteando la mirada otra vez hacia Panamá en buena manera para poder ir invirtiendo y generando empleo todas y cada una de estas obras de infraestructura que les he mencionado antes generan trabajo no sé en qué cantidad pero yo estoy seguro que esa carretera chorrera Santiago va a generar una buena cantidad de miles de empleos y eso va directamente a aportarle al mejoramiento de la vida de muchos panameños así como también todo el aspecto de inversión en tecnología que estamos programando hacer y que se está haciendo por parte de empresas transnacionales en el área de Panamá Pacífico para poder tener ya creada un ambiente de semiconductores etcétera que podamos competir con países amigos y vecinos que están por ausencia nuestra del mercado laboral segmentado en eso perdiendo oportunidades de trabajo y oportunidades de mejores vidas así que yo creo que lo mejor y más importante es que uno estamos muy decididos a hacerlo y a practicar con un ejemplo de un gobierno probo y de un gobierno con toda la intención y capacidad de mover la economía pronto el ministro Chapman anunciará el explicará y anunciará el programa de reducción de atrición del gasto público con el ánimo de predicar con el ejemplo romper el dinero que iba destinado a la politiquería para destinarlo a la labor de inversiones a la labor de hacer un buen país así que ojalá yo estuviera la varita mágica para decir ya empezamos y no eso va poco a poco ustedes tienen que entenderlo que nada de esto funciona del día de un día para otro pero si tanto el ministro como el ministro de comercio como todos los que tienen que ver la autoridad panamá pacífico zona libre de colón todo mundo está enfocado en generar más riqueza generar empleo para todo el país iré a colón próximamente y haré anuncios importantes para la provincia de colón pero me reservo eso por ahora para anunciarlo allá en el c3 bien y de amigos con patas de veraguas presidente dice buenos días presidente José Rol Molino sabemos que usted es pro animales y los quiere mucho y eso habla muy bien de su calidez humana pues quien ama a los animales no puede ser una persona cruel queremos como fundación ONG saber cuándo se tomará en serio y se reformará la ley 70 en contra del maltrato animal y abandonos a nivel nacional ya que ni siquiera los policías ni jueces de paz hacen algo al respecto necesitamos una ley rigurosa que castigue esos actos no puedo estar más de acuerdo sé que hay un proyecto que lo voy a apoyar con todo porque no puede pasar desapercibido el maltrato animal independientemente que yo los quiera o no eso no debe pasar en una sociedad que se preste de se aprecie de ser culta de hacer una sociedad coherente no sé en qué estado actual está ese proyecto de ley pero preguntaré a la Presidenta de la Asamblea para impulsarlo en lo que el Ejecutivo pueda y sancionarlo lo antes posible a fin de que no sólo sea pena sino prevención también respecto de esas pobres animales que maltratan que no solamente son perros yo tengo hijas que tienen negocios de animales de guarderías etcétera y son dramáticos los casos que hay ahí de perros abandonados pedos maltratados quemados con agua hirviendo así como también gatos y gallinas y hay de todo en la fauna del abandono así que ese hospital de mascota viene a ser un complemento de lo que estoy hablando a fin de que no solamente se rescaten que si hay gracias a Dios corazones muy humanitarios que se dedican a rescatar animales maltratados abandonados etcétera golpeados con el ánimo de darles una mejor vida sino también para darle salud al animal a mejor precio y mejor acceso ese es otro terreno que estamos buscando ya está más o menos identificado dos pero cuando ya los tenga plenamente esclarecido y sobre todo la titularidad de esa tierra pues lo anunciaré en alguno de estos jueves pero el hospital de mascota sigue en pie y lo que queremos es ya encontrar el lugar donde se va a hacer y desde el punto de vista del ejecutivo apoyar ese proyecto que está en la asamblea de diputados bien amigo vamos con los periodistas Guillermo Pineda de la prensa buenos días presidente hay múltiples preguntas pero me llamó la atención lo que hablaba de la lotería por eso tengo que dejarlas de más a un lado ¿quiénes son los beneficiarios finales de esta lotería electrónica que usted denuncia que está de alguna u otra manera mermando la lotería nacional de beneficencia muchas gracias no voy a dar nombres en este aspecto en este momento no voy a dar nombres scientific games se llama la empresa que me dicen pero el problema no es tanto esos beneficiarios finales sino el costo en merma de ingresos de ingresos y beneficios a la lotería nacional de beneficencia que si es nuestra del pueblo panameño no de un par de personas sino del pueblo panameño así que hacia allá va dirigida la acción y pronto yo espero poder cerrar todas esas brechas que afectan y están afectando la rentabilidad de la lotería nacional de beneficencia nuestra lotería así que estoy tras eso mario barrido de prensa latina me quiero referir a minera panamá usted dijo que sería respetuoso del fallo de la corte y que tampoco no estaría en condiciones de comenzar las negociaciones mientras esté el arbitraje el arbitraje sigue esta semana el ministro de ambiente habló a una auditoría que se va a comenzar y que ratificó cada 2025 quisiera que usted nos ayudara a entender el tema de la mina cuál sería la estrategia gracias como dije la mina va a llegar al tapete cuando tiene que llegar al tapete yo tengo ahorita prioridades más importantes sin que eso signifique un descuido a los riesgos que implica esa mina tal y como está sobre todo unos depósitos de amonio que me informaron que existen y que son altamente volátiles y pueden causar destrozos pues como han pasado en otras partes del mundo sin embargo el tema será abordado cuando corresponda abordarse yo tengo como lo dije en la conferencia pasada la prioridad mía en este momento es la caja del seguro social y para eso adelantaré a partir de la otra semana ya reuniones formales con presidentes de partidos políticos no sé si por individualmente o colectivamente todos juntos lo tengo que decidir para que ese sea el tema en agenda prioritaria del estado hasta fin de año y ojalá sin mayores problemas podamos terminar el tema del seguro social a finales de diciembre de este año la mina vendrá en su momento no he tenido contacto oficial con nadie de la mina yo sé que por ahí pululan gentes empresarios banqueros etcétera que con toda razón tienen que estar preocupados si ese daño no es un daño chiquito el haber parado la mina como se paró pero no es culpa del gobierno este gobierno no es culpa nuestra y también en la agenda nacional hay prioridades la caja del seguro social es mi prioridad número uno en este momento así que yo espero sí que la mina sea parte de la agenda en algún momento del trimestre del 2025 primer trimestre del 2025 Einer Valdez Next Noticias Presidente sobre ese tema de la caja del seguro social usted ha mencionado que es su prioridad piensa avanzar con eso antes de que finalice el año pero puntualmente con qué porque hay muchos temas dentro de la caja del seguro social está el programa de invalidez veje y muerte está la atención a los asegurados está el tema de los medicamentos la atención médica también por experiencia podemos decir que esperamos meses por una cita y cuando llegue el día de la cita el médico no acude y hay que esperar meses adicionales para esa cita cuál será esa acción puntual que planea usted desarrollar antes de finalizar en diciembre bueno yo voy a la clínica privada a una cita que si no voy la pierdo y sabré en cuántos meses me la vuelven a dar o sea que no es nada más en el seguro social son las dos cosas yo creo que invalidez veje y muerte es un tema fundamental para resolver mientras se puede ir resolviendo el tema medicamentos y mora quirúrgica hospitalaria son quizás y ese es un albur mío la gente da por descontada que la jubilación se van a seguir pagando o sea yo creo que por ahí no va la gran preocupación hay pero no es la no es la gran preocupación el tema de la gente en fila la gente que va a pedir tres medicinas le dan dos o le dan una que va a pedir una operación urgente y se venga en marzo del próximo año ya pasa entonces a la muerte ha muerto y ese es el aspecto más difícil la gente en fila para las distintas prestaciones el ministro que es el rector de la salud pública en el país tendrá que enfocarse en eso yo tendré estoy esperando pues que se culmine la el proceso de nombramientos de representantes de la junta directiva por parte de los distintos gremios para mandarlos a la comisión que los ratifique y espero y confío tener un director general ya en propiedad que se yo septiembre octubre y con él entonces sentarme con el ministro de salud a definir el cronograma de acciones por lo pronto lo que quiero plantear sobre este tema a nivel de presidentes de partidos políticos es demostrar una vez más mi disposición al diálogo y también con organizaciones empresariales sindicales etcétera educadores etcétera todos somos dueños del seguro social y todos tienen que aportar y opinar y ahondar en las soluciones al seguro social como un todo y lo que se desprenda de allí no te puedo einar decir en este momento más porque no hemos avanzado mucho más tenemos que estudiar la información que no la hay la información financiera que no la hay creíble hay un problema de digitalización de programas ahí gravísimo gravísimo que no permite cruzar información y eso retrasa cualquier toma de decisión prudente veo que ahora hay una licitación ya otorgada de 178 millones de dólares que espero que esté bien hecha no no puedo hacer nada nada más esperar que esté bien hecha a fin de que la caja del seguro social tenga días mejores pero si créame lo que que lo divido en esas dos y veeme en una parte importante claro está que a lo mejor tomará un rumbo distinto a lo que hoy se tiene sin que eso signifique privatización de fondos de pensiones ni mucho menos y el otro es la atención médica medicinas etcétera mora quirúrgica que es el que quizás pega más directo todos los días al pueblo panameño Carlos Lemos Agencia EFE buenos días señor presidente mi primera pregunta sería nos podría dar más detalles sobre la muerte de los migrantes si se conoce alguna de las nacionalidades qué va a pasar con los cuerpos y en qué ruta venía y la otra es en qué punto está la situación del expresidente Ricardo Martinelli se está planteando conceder el salvoconducto solicitado para viajar a Nicaragua muchas gracias y que le vaya bien en su cita gracias mil ayer estuve conversando con el ministro de seguridad y recibió el informe de Senafrón si el ministerio público entiendo va hoy allá y era en una ruta que no es la el tránsito controlado de migrantes y si el número son 16 que alguien del área o un grupo de personas del área procedieron enterrar así sin dar parte a nadie enterrarlos para tapar el problema cosa que no se logró tapar el ministerio público entra hoy en las investigaciones ese es el riesgo que se corren cuando se salen de la ruta controlada esa es la verdad no es que la ruta controlada sea la panacea del tránsito no pero por lo menos está vigilada está más protegida si se quiere esta no esta era por un cauce de un río violento en su momento que causó la muerte o el hundimiento de la canoa no sé exactamente los detalles pero si ayer al final de la tarde me informó el ministro de seguridad que el director de Senafrón estaba allá eso pasó y él se fue inmediatamente con el equipo de Senafrón y en efecto si encontraron los hallazgos y el asunto de de la ruta que era una afluente de un río que no es el buscando cruzar como de lugar por cualquier ruta eso es lo que tengo hasta este momento y ojalá el ministerio público inicie las investigaciones haber enterrado esos cuerpos sin dar parte a las autoridades es un delito y tiene que investigarse como corresponda el caso del señor Martinelli está igual ahí no ha habido avance no hay solicitud de salvoconducto y es un tema que se está manejando a nivel de la justicia no del órgano ejecutivo última pregunta Kiara Morris de ECO TV Kiara Morris gracias buen día presidente me gustaría ahondar un poco en el memorándum de entendimiento con Estados Unidos hablan de varios términos repatriación deportación expulsión y que todo eso va a ser bajo la ley panameña si usted pudiera decirnos un poco en qué ustedes se van a basar el gobierno para poder decidir quién debe ser expulsado quién debe ser deportado quién debe ser repatriado adicional el ministro Navarro ayer nos señalaba de que les gustaría ampliar el memorándum y que se puedan limpiar los ríos que han sido afectados y también ayudar económicamente a los pobladores si nos pudiese decir el interés y cómo sería toda esa negociación gracias por ahora lo que hay es lo que se firmó el primero de julio con el gobierno de Estados Unidos personalmente el día lunes de esta semana yo volví a hablar con la embajadora y le dije tan tarde es importante ya que se empiece a producir los vuelos etcétera para comenzar a manejar el flujo de personas que se tienen que desalojar del país el término más prudente a usar es repatriación todos los días se agarra gente en el aeropuerto de Tucumbo en las fronteras que están en una condición migratoria distinta muchos de ellos con perfiles criminales que eso sí son deportaciones son indeseables para la república de Panamá todos los días se agarra gente en Tucumbo sobre todo así que lo que dijo el ministro de ambiente es cierto él me pidió autorización hace una semana más o menos para pedir 3 millones de dólares como inicio al resarcimiento del daño ambiental que en efecto ya no son trochas son carreteras las que han abierto por ahí desechos a razón de 5 kilos por transeúnte se le da a usted el resultado a mil y pico por día de las toneladas de basuras que ahí se tiran fuera de los muertos que se van quedando abandonados y toda la otra el otro cúmulo de problemas que acarrea la violación a nuestro sistema de nuestro medio ambiente reitero lo que dije la semana pasada estamos a 3 días de la solución de Venezuela o del empeoramiento de la condición política en Venezuela yo abogo por una solución democrática respetuosa de la voluntad popular si eso resulta así yo siento que vamos a tener un mejoramiento de la condición acuérdense que Venezuela es el 66% a la semana pasada de los migrantes o sea que ese país aporta una cuota importante de personas al tránsito si la situación se mejora pues es de deducir de que mucha menos gente va a querer aventurarse en ese riesgo de tránsito por la selva si la situación política empeora que es otro escenario preparémonos porque yo si creo que eso va a aumentar al cortísimo plazo eso va a aumentar porque ya sería uno de los últimos chances de Venezuela de abrirse a un mundo democrático pacífico y que el pueblo venezolano se dé la solución que ellos consideren la más oportuna ese memorándum no está escrito en piedra si bien habla de una cifra 10 millones eso puede subir más sin duda alguna pero lo que necesitamos como Panamá es que se comience a ejecutar por parte de los Estados Unidos nosotros estamos listos bien listos para comenzar de ellos depende por supuesto la logística y si la ley panameña aplica en todo que la ley panameña no es nada más lo que dicen nuestros códigos y leyes sino también convenios internacionales que Panamá ha suscrito y que son por supuesto parte de nuestro ordenamiento interno jurídico no es nada más no es nada más